¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo soy directivo y también hincha más que directivo y estamos con unos amigos pintando. Claro, el trabajo de los hinchas, las manos de los hinchas en las tribunas de San Martín. Así es, la verdad es increíble y estamos... Hoy los chicos, yo trabajo en el horario comercial, yo salí a la luna de la tarde y vine a pintar. Los chicos están a las 8 de la mañana pintando acá. Por San Martín amanecen. Sí, por San Martín. ¿Cuántos somos más o menos hoy? Ahora somos 20 más o menos. Contándome. Sí, sí, acá nada más convocan hincha, en otro lado contratan. La gente paga, acá vienen por amor a los colores nada más. La sorpresa de esta nota. Si sabía esto, me ponía una remera muy acorta. Viste, me sacaron plástico. El tema es, bueno, ahora se va a cambiar un poco el diseño. Estaban los mismos colores, digamos, las letras, todos los camps. Y ahora hay todas las letras de color rojo y todo el control, que ya sería un fondo blanco. Claro, que resalte más. Que resalte más y los costados rojos. Ya centrar el blanco y el rojo el costado. Son muchas luchas pinturas que, bueno, se consiguió, digamos, a través de la directiva. Fue un convenio, cambio de sponsor. Todos pusieron la suya. Sí, todos pusieron la suya. Sí, los hinchos de la directiva, todos juntos, lograron muchas cosas. Mañana ganamos y espero que tengamos una muy buena Superliga y que se dé lo que todos esperamos. Mantener la categoría y luchar por cosas importantes. Para mañana terminamos entonces, sí o sí. Mañana esta tribuna sí o sí. Seca para que esté llena. Como sea y tiene que secarse, sino la gente. Va a quedar roja y blanca. Sí, exacto. La de 44 y de verdad, no es como la mentira que me lleva.